Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una leitura bonus para ellos. Y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Perdona que no te entregué tu leitura bonus el día lunes, te correspondía, ¿vale? Pero lo que pasa Virgo que tenía que entregar lo que es una predicción muy importante. Por eso que ya no me dio tiempo, sinceramente, porque aparte también tenía que hacer una consulta de una hora. Entonces, lo siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿vale? ¿Por qué me justifico, cariño? Porque vosotros sois especiales para mí, es esto. Es que son punteros, entonces te correspondía. Entonces, perdóname, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mira lo que es la predicción, si te interesa, lo he colgado el día lunes. Lo voy a estar anclando siempre lo que es en las recomendaciones al final de la lectura. Y también lo que es arriba en la barrita, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, recuerda que es una lectura bonus y somas espirituales. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hay una imagen muy curiosa que yo he visto. Es como si tú estuvieras dentro del mundo que te representa tu signo. Mira, espera que lo busco. Vale. Yo he visto como que tú estás dentro de una esfera, cariño, y esto representa lo que es tu signo, mi querido Virgo. Aquí estás protegido, protegida, como si fuera lo que es una esfera, y representa la energía, el mundo, el huevo cósmico, Virgo. Pero he visto que se asoma como un dragón, y ese dragón, mi querido Virgo, es como que intenta romper esa barrera. Yo lo que siento, Virgo, que muchos de ustedes, es como que en estos momentos estuvieras en una batalla, en un conflicto. Puede ser un conflicto con tu familia, con tu pareja, con tus vecinos, y están intentando posiblemente como destruir lo que con tanto esfuerzo te ha costado conseguir, Virgo. Puede ser tu hogar, puede ser, de repente, tu estabilidad emocional, tu paz mental, tu negocio, pero no puede, Virgo. Lo intenta, pero no puede. La otra imagen que he visto, Virgo, he visto como si hubiera una persona que tiene poco cabello, poco cabello. No sé si a lo mejor tú tienes el recuerdo de una persona que tenía poco cabello, o de repente puede ser que me dice, Richard, estoy pasando por una etapa de estrés, o una enfermedad en la cual el cabello se te está cayendo. O simplemente está relacionado con alguien que ya no está en este plano terrenal, mi querido Virgo. La otra imagen, Virgo, que he visto con el cuenco de cuarzo, es como que tú estás viendo el horizonte, estás viendo lo que es el atardecer, pero estás cerca de un acantilado, como si hubiera mar, puro mar. Hay un grupo de ustedes que está buscando respuestas. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, quiero que ya pase este tormento. Es como que quieres que se acabe el día para que empiece una nueva oportunidad, un nuevo día, Virgo. Siento que muchos de vosotros es como que están en un tormento y tú quieres que esto se acabe ya. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. No te preocupes, mi querido Virgo, porque muy pronto vas a encontrar claridad en tu vida. Muy pronto las cosas van a cambiar para ti. Después de la tormenta, llega la calma, Virgo. Aunque en este momento tú sientas que todo está de cabeza, va a llegar la calma, porque el sol representa lo que es la carta del sol, la carta de la fuerza, representa claridad, representa superar obstáculos, empezar otra vez de nuevo, representa una oportunidad. Y tú es como si estuvieras mirando al cielo. Estás pidiendo a Dios que por favor te dé una oportunidad, que se apiade de ti en estos momentos. Hay algo muy fuerte que tú estás pasando. Hay algo que a lo mejor de repente tú estás cargando tu cruz tú solo, tú sola. A lo mejor el mundo entero te da la espalda o las personas que están en tu entorno no se dan cuenta de lo que está pasando en tu vida, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño, signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Sagitario o Acuario, me sale un Virgo, me sale Aries, cariño. Acuario, cierras con un escorpio, cierras con un escorpio, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales, te he dado lo que es signos, iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, ¿qué me dicen? La letra L, la letra H, la letra D, la letra otra vez H. Quiero una carta guía, una carta consejo del tarot Z. ¿Qué me dicen? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. La carta del rey de copas. Es importante, mi querido Virgo, que recuperes tu autoestima. Es importante que recuperes tu control. Es importante que tú, todos los días te repitas a ti mismo, diciendo, yo soy importante, yo soy especial, yo soy bello, yo soy bella. Porque en la carta del rey de copas nos hablan también de algo verdadero, especialmente el amor propio, Virgo. Esta carta también representa, cariño, que muchos de ustedes posiblemente se van a estar rodeando o vas a estar conociendo a una persona que sus intenciones son buenas. Y esto me habla de futuro. Pero sobre todo, mi querido Virgo, amor propio. Cuando tú empiezas a recuperar tu control, cuando tú empiezas a amarte, cuando ya no estás detrás de alguien o ya no estás suplicando de repente atención, cariño, amor, es cuando el universo te recompensa. ¿Por qué? Porque el universo entiende de que tú quieres algo real, de que tú ahora sabes lo que quieres, Virgo. Y el universo te recompensa. Entonces, es muy importante el amor propio. Es muy importante saber vibrar bien. Porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Y esto lo vengo repitiendo siempre. Y lo volveré a repetir siempre hasta que este concepto de vida se te quede en la cabeza, mi querido Virgo. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver qué me dicen los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Cinco de agua. Fíjate en esta carta, cariño. Hay un personaje que se lamenta, ¿ves? Hay un personaje que se tapa la cara. Es como que inclusive, mi querido Virgo, no quieres que te vean llorar. No quieres que a lo mejor tu entorno se dé a cuenta que tú estás triste. Y aquí yo te veo solo, te veo sola. A pesar que me salen muchas copas. Una copa, dos copas, tres, cuatro, cinco copas. Quiere decir que tú aparentemente te sientes sola o solo en un problema, pero tienes familia. O tu entorno, no quieres posiblemente que el resto se entere de lo que te está pasando, mi querido Virgo. Si te sirve de consuelo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, si te das cuenta, detrás hay un ángel. Fíjate, este ángel puede representar un ser de luz, puede representar tu familia, una persona especial. Dime, mi querido Virgo, que cada vez que tú te despiertas, a lo mejor cuando estás desayunando, lo primero que se te viene en la mente es el recuerdo de una persona que ya no está en esta tierra. Es como que, ¿qué ha pasado en la cual, si tienes a mamá o a papá vivo, cariño, aunque tú estés al otro lado del mundo, ellos siempre están preguntando por ti. Siempre. ¿Vale? Y a veces, inclusive, cuando uno está ocupado y dice, ¡Ay, qué pesados, me están llamando! Vale, lo contestas, renegando. Pero cuando no están, los extrañas. ¿Por qué? Porque son las únicas personas que te van a dar lo que es un amor sincero. O una persona que se portó contigo como madre, como padre. Porque a veces también, cariño, como dice en esa frase, madre no es la persona que te trae al mundo. Padre no es el que ingendra, sino la persona que te da ese calor, ese amor, esa protección. Puede ser un hermano, puede ser un amigo, un tío, una tía, tus abuelos. Es como que en este momento, Virgo, tú necesitas de ellos. Porque estás pasando por una situación un poco mal. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Virgo? Vamos a ver, Virgo, Virgo. ¿Qué más me dicen? La fuerza. ¿Te acuerdas cuando te he dicho que muchos de vosotros es como si estuvieras mirando el sol, el atardecer, pero en un acantilado, y te mencioné la fuerza, la carta de Leo también, el sol. Dice, Valor, compasión, perseverancia. No te rindas, mi querido Virgo. Tienes que ser perseverante. Muy pronto vas a ver la luz. Muy pronto va a haber claridad en tu vida. Muy pronto vas a empezar algo nuevo. Va a haber un reseteo. Si en este momento me dice Richard, sinceramente, yo quiero hacer un cambio radical en mi vida. Lo que yo estoy viviendo actualmente no me gusta, no me convence. No estoy conforme con esa persona. Porque a lo mejor estás con alguien que también te hace sentir mal, Virgo. Entonces, la carta de la fuerza dice valor. Tienes que tener valor, mi querido Virgo, también para reconocer qué persona debe estar cerca de ustedes para reconocer que tienes que hacer un cambio, para reconocer que esa persona es mala o es malo, Virgo. Hay que tener valor porque a veces nos acostumbramos a esa persona. El sentimiento de apego, cariño, la codependencia. Nos acostumbramos a una persona y pensamos que si esa persona no continúa en nuestras vidas, pues no vamos a poder volver a empezar otra vez. Ese miedo, esa inseguridad, aún sabiendo que ese personaje es malo o es mala. Por eso, pocos y pocas son las personas valientes que toman esa decisión. Porque es difícil, sinceramente. Es muy difícil hacer ese cambio porque ese personaje lo has adoptado como tu familia. Son muchos años de convivencia. Tienes un buen corazón, Virgo. Sea hombre o mujer. Esta carta te dice, tú tienes que ir con mucha fuerza, con mucha fe, a buscar tu principio, tu comienzo, tu claridad, Virgo. Tienes que ir en busca de tu felicidad, te dice. No te quedes estancada, estancado, lamentándote. Lo hecho ya está hecho. Ahora tú tienes que buscar soluciones, Virgo. Lo hecho ya está hecho. Lo que ha pasado en tu vida, sea dinero, con la familia, con la pareja, con los hijos, ya está. Ya pasó, ya reventó ese chupo. Ahora tú tienes que buscar soluciones, Virgo. Soluciones. Voy a sacar una carta más y luego voy a sacar un mensaje de las cartas de las manifestaciones, ¿vale? Vamos a ver, cariño, esta carta. Me sale la carta del rey de espadas. Culto, objetivo, respetado, cariño. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que aparentemente parece que fuera como muy frío. Está bien abrigado, tiene lo que es una espada, una persona mayor, una persona mayor. Pero como me sale al costado de la carta de la fuerza, ¿vale? Esta persona mayor, al costado de la carta de la fuerza, me dice, hay un personaje que posiblemente tiene un cargo o una persona que es muy importante su decisión. Esa persona, cariño, te va a dar la razón. Si tú estás en un trámite legal, una persona que depende de él o de ella, su firma o lo que sentencie, para que las cosas te salgan a tu favor, esa persona te va a dar tu lugar. Me dice Virgo. Si tú en estos momentos, mi querido Virgo, posiblemente tú no cuentas tus cosas, tus problemas, hay un padre, una madre o una persona mayor que tú que sabe y que siente lo que te está pasando. Aunque tú trates de ocultarlo, quizá de repente para que no lo hagas sentir mal esta persona. Pero alguien te apoya. Si esto está relacionado en la economía, en el proyecto Virgo, una persona que tiene un alto cargo, que a lo mejor inclusive contigo a veces es muy recto, muy recta, muy frío, muy fría, esa persona, mi querido Virgo, va a hablar contigo y vosotros van a llegar a un acuerdo. Entonces prepárate, Virgo, porque está al costado de la carta de la fuerza. Una persona te apoya. Tus problemas, tus preocupaciones se van a acabar. Se va a terminar, Virgo, pero tienes que tener fe. Confía. Vamos a ver qué me quieren decir las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, la felicidad atrae la felicidad. ¿Alguna vez lo has escuchado que esto salía de mi boquita, no? Dice, es una fórmula simple. Debes ser feliz ahora para atraer todo lo que te hace feliz en tu vida a través de la ley de la atracción. Virgo. Todo es un efecto dominó. Cuando tú tienes un problema en trabajo, en tu trabajo, afecta a tu relación, afecta a tu salud, afecta a tu economía. Cuando tienes un problema con tu pareja, afecta a tu trabajo, tu economía, tu salud. Todo es un efecto dominó. Entonces, mi querido Virgo, si tú en este momento tienes un problema porque hay algo que te está atormentando, que te está haciendo sentir mal, tú tienes que decir cuando te levantes, gracias Dios, gracias Universo, gracias Ángeles, gracias Energías por este nuevo día, por esta oportunidad. Yo sé que este problema se va a recuperar. Yo sé que me voy a mejorar con la salud. Yo sé que me va a llegar dinero. Así, convincente, Virgo. Tienes que ser convincente. Entonces, el Universo se pone todo en su lugar. Esta persona está siendo seguro, segura de sí mismo. Lo vamos a dar la felicidad, Virgo. Cuando te acuestes también, gracias Dios por este día tan precioso, por un día más de vida, aunque tu día haya sido un desastre. Yo sé que mañana va a ser mejor. Entonces, el Universo te ayuda. Papá Dios te ayuda, Virgo. Pero si tú dices, vaya día, todo es malo, me ha dejado la Lupe, Pepe Lucho no me responde los mensajes, no me puedo comprar ese Ferrari, solamente un Tingo, cariño, como la Shakira, entonces, mi querido Virgo, tú estás renegando, tú estás vibrando mal y eso afecta a tu día a día. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, aplica la ley de la atracción. Te lo vuelvo a leer. La felicidad atrae la felicidad. Es una fórmula simple. Debes ser feliz ahora para atraer todo lo que te hace feliz en tu vida a través de la ley de la atracción. cambia el chic, sacerdote, sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Pregunta lo que quieras, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Opción uno, opción dos, siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un piscis. Opción dos, la carta de la sacerdotisa, tu signo, puede ser Virgo o Tauro. Es un sí. Muy bien. Vamos a canalizar. Esta vez lo vamos a hacer con esta pirámide para que la energía se centre, pero lo voy a purificar con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Siempre que vosotros quieren canalizar, si tienen un cuenco de cuarzo porque son grandes, hazlo. Lo pones dentro y con la vibración se purifica. Si no tienes el cuenco de cuarzo, prende lo que es un incienso. El incienso también ayuda. Muy bien. Se estaba pegando mucho. El incienso también. Si tú tienes un mazo de tarot, el incienso, el humo, con una oración, con una oración, cariño. Richard, no tengo incienso. Déjalo donde llegue el sol. El sol también purifica, cariño, ¿vale? Sin que se queme, sin que se pierda el color. Muy bien, Virgo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, por favor. Muy bien, Virgo. Vamos a ver. Mi querido Virgo, últimamente te cuesta conciliar el sueño porque es como si tú estuvieras en una habitación oscura, pero simplemente estás con los ojos abiertos, Virgo. estoy viendo en una esquina o en una mesita tú tienes algo dorado, como si fueran láminas de oro o algún yo que sé utensilio, algún adorno, pero es dorado, dorado, Virgo. Muchos de ustedes siempre tienen en su cuarto, ya sea en la pared, en el costado, un crucifico. Tu cama, Virgo, no es como esas camas modernas, no, tu cama es de madera, encima tiene como dos columnas, ¿vale? Un poco balado, creo, también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, que en esa habitación, en algún instante de tu vida, en cualquier día, no sé si ha sido entre sueño y despierto, pero tú has visto como si bajara una franja, como un aura, como una luz, como si fuera una cortina, algo así. No has tenido miedo, pero hay un grupo que sí tuvo miedo. No te podías mover. Muchos de ustedes, Virgo, pensaron que era una pesadilla. No era una pesadilla. Eso fue real, Virgo. Si te ha pasado, eso fue real. Posiblemente puede ser que haya sido lo que es un espíritu o un ángel también, Virgo. Estoy viendo mi querido Virgo que tú siempre abrazas un cuadro. Hay un cuadro que tú abrazas y otra vez me sale cabello. Otra vez me sale cabello. Vuelvo a ver cabello, lacio, negro, castaño. Puede ser cualquier color, rubio también, pero es como que tú abrazas ese cuadro. pero no es que sea el cuadro de un santo, de una santa, no. Es como si fuera la imagen de una persona que ya no está, Virgo. Y es como que en estos días tú has estado con los sentimientos a flor de piel y tú lo abrazas ese cuadro. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Veo un carro, pero ese carro como transporte público, grande, Virgo. Y es muy curioso porque la imagen de la pirámide es como que se pone delante del carro. No sé si tú has tenido algún tipo de accidente o una persona tuvo un accidente con el carro, Virgo. Tienes cerca de casa o cerca de tu casa si tú me dices Richa, yo en casa no tengo árboles pero al frente hay un parque. Fíjate muy bien o en tu casa hay un nido. Hay un nido, Virgo. Richa, pero ¿qué tiene que ver el nido aquí? Los animales cuando hacen su nido cerca o te rodean cariño quiere decir que notan tu energía tu buena vibra Virgo notan tu energía pero también puede ser que esa ave siempre está como recordándote aquí estoy como una energía un ser de luz pero hay un nido yo he visto un nido Virgo que Dios del universo me ayude que Dios del universo me ayude hay un lugar en tu casa o tú vives en un lugar donde hay muchas ventanas pequeñas no sé cómo tiene el nombre pero hay como tragaluces que no son ni 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 cincuenta centímetros de ancho menos como treinta centímetros es como si fuera como una terraza como un balcón pero hay mucho tragaluces Virgo vamos a ver el nombre de Rubén no sé qué tiene que ver tú solamente toma lo que es tuyo me dice esa frase dile a mi bebé que yo siempre lo esperaré es como si estuviera hablando un padre o una madre Virgo tienes algún recuerdo o tú tienes una especie como sonaja que suena o algo como cascabel que suena porque está relacionado con esa persona que te dice dile a mi bebé que lo esperaré aquí está la energía se siente aquí yo lo que veo una persona algunos son muy altos y otros son como muy menuditos muy delgados o delgadas pero algunos son muy altos o muy altas también pero hay un grupo que son muy menuditos delgados delgadas puede ser también tus hijos virgo puede ser vale que dios universo me ayude que dios tienes planes virgo tienes un recuerdo ha sido algún museo o te ha sido de repente a visitar egipto la pirámides o el ubre yo que sé tienes un recuerdo porque me sale mucho esa imagen virgo o tienes una foto de ese recuerdo que dios y el universo me ayude te veo leyendo un libro hay un grupo de ustedes que está revisando documentos o tiene un examen virgo que dios y el universo me ayude hay dos dos seres parejas que se están abrazando y es como una energía que le envuelve virgo muchos de vosotros mi querido virgo puede ser que estás conociendo a una persona o vas a conocer a una persona es un regalo me dice porque a pesar que todo está oscuro a estos dos personajes la luz le envuelve virgo que dios y el universo me ayude que dios y el universo me ayude dime qué es lo que está pasando con virgo si no quieres hablar también entenderé vamos a ver hay una imagen de una niña o puede ser niño que está cerca a un río o una sequía y pone como si fuera barquitos de papel pero pero lo curioso es que en ese lugar es como si te hubieras llevado un susto ten ten cuidado virgo con lugares que tú no conozcas y esto es cierto virgo vale vamos a suponer que tú mi querido virgo te has ido de vacaciones o de campamento o en tu juventud fuiste en un lugar que nunca habías conocido y en ese lugar porque te digo que puede ser mal sitio vale mi abuela lo dice mal sitio porque la imagen de un niño una niña que está en un riachuelo jugando y detrás aparece como si fuera un cóndor como un buitre grande grande que prácticamente como que se posara en tu espalda virgo esto puede ser virgo también que tú a lo mejor has estado en una casa en un lugar y cuando tú has salido de ese lugar has salido con todo con las energías muy cargadas cansado cansada virgo te recomiendo mi querido virgo que te hagas la limpieza del huevo o de la lumbre es como que tú has tenido la mala suerte de pisar un lugar donde las energías han sido muy cargadas muy cargadas virgo mira mi madre me contó y mi abuela también siempre nos dice que cuando empieza a garuar porque mayormente se ve cuando garúa cuando llovizna no lluvia como garúas gotitas muy delgaditas y el sol está se forma el arco iris pero a veces te puede te puede topar donde llega lo que es el final del arco iris y mayormente se planta en lugares donde hay agua o lugares que son mal sitio cuando te digo mal sitio hay puntos en la tierra virgo que las energías son malas y hay otros puntos donde la energía es buena virgo hay puntos en la tierra y eso está comprobado científicamente no no te puedo explicar a profundidad porque no es mi tema pero alguna vez yo vi un reportaje de esto entonces mi abuela me decía cuando salga un arco iris y tú de repente estás en un lugar en un campo vete de ahí te vienes a casa no te quedes porque si el arco esa energía cariño te chupa y empiezas a bajar de peso te enfermas te enferma y esto conoce mucho la gente de la sierra la gente que vive en Perú en mi caso de mi de mi abuela que ya viene de Guaraz de Pumabamba conoce de esto entonces mi querido Virgo puede ser que tú has tenido la mala suerte de posar o estar en un lugar donde es mal sitio Virgo tienes que hacerte una limpieza no vaya a ser que tú me dices Richard en base a eso empezaron a haber problemas en casa empecé a bajar de peso me enfermé hasta la limpieza del huevo si tienes ruda pásate con ruda vale si puedes si tienes ruda seca te pasas con ruda con ruda y luego esa ruda lo quemas vas a ver que esa ruda cariño va a empezar como a chispear va a hacer esto esa es la energía hay un video que yo hice que es la limpieza del periódico vale si no tienes huevo para hacerte la limpieza hazte con el periódico lo haces en forma de cruz te lo pasa por todo el cuerpo en oración y luego lo quemas por las esquinas y vas a ver que eso va a reventar revienta cariño chispia eso es cuando tú tienes mala energía yo siento que tú has tenido la mala suerte no tiene que ser todo que un sitio descampado a lo mejor has ido a una casa donde el ambiente es cargado donde la gente tiene mala energía y lamentablemente te lo has absorbido tú he escuchado que me han dicho si es eso no sé si tú lo has escuchado vale entonces mi querido virgo hazlo esto a lo mejor por eso virgo yo con el cuenco de cuarzo te he visto que estás dentro de una esfera y hay un dragón que intenta posiblemente consumirte hazlo virgo o has topado una persona de mala energía de mala vibra hazte la limpieza vamos a ver cariño que más me dicen las características vale virgo las características que dios del universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido virgo la carta del ocho de bastos es una semana también de conflictos una semana pero tranquila tranquilo que todo va a ir bien muchas personas que posiblemente no están en tu zona de confort están lejos se ponen en contacto elemento fuego leo aries sagitario vas a recibir algún tipo de llamada virgo la carta del cinco de bastos estás en una competencia a lo mejor de repente para un trabajo o estás postulando para algo no te rindas vas a salir airoso y airosa pero no te rindas virgo vamos a ver la la carta de la luna puede ser que tienes junior me han dicho me han dicho junior muchos de vosotros tienen problemas con los hijos también vale o puede ser que hay una persona que te está ocultando algo es elemento agua especialmente un cáncer esta persona cariño es como que te quiere ver destruido destruida es una persona muy intuitiva muy intuitivo puede ser que inclusive conoce de la magia como me sale la carta de la luna lo tiene cerca lo tiene muy cerca o estás coincidiendo con esta persona continuamente quizás porque ya estás en un problema vale vamos a continuar hasta tu limpieza virgo la carta del siete de bastos últimamente vas a sentir una conexión muy fuerte con personas que a lo mejor de repente ya no están en esta tierra te quieren decir algo virgo vale tienes que hacer caso de los sueños algún tipo de mensaje te van a entregar hasta una hoja tiene lo que es un significado te recomiendo papelito papelito y papel en la mesita de noche cariño porque a veces nos despertamos y no nos acordamos al día siguiente de los sueños lo espero que te guste esta lectura cariño te recomiendo que te hagas la limpieza ya hay algo que te está consumiendo hay algo que te está llevando por la mala vibra pero hay solución sigue las indicaciones y vas a ver un cambio favorable en tu vida te quiero virgo y gracias por tu apoyo mi sacerdote mi sacerdotisa